¿Esa es tuya? Sí, la música. La letra es de Walter Hayes. Ah, porque yo soy así, tipo tu estilo, más de la telepatía que de llevar el... Porque hay mensaje en una botella echada al mar, es mi canto. Y habría quien... O sea, el tipo no va y le dice esto es para vos, léeme. Que es como un llamado de atención a todos los varones también, porque... Pero a lo que voy yo también, de chico era más de la telepatía, era de ponerme disponible y a la vista. Me ayudó a ser actor, pero... No sé si te pasó alguna vez, negro, que te abordaron de... Te amo y vos decís, ¡ay! No, pero no es para una entrevista, era para introducir el... Ahí te voy con este. A ver.